Vamos a convertir ahora números binarios a números octales o números hexadecimales Una opción que podríamos hacer es convertir un número binario a un número decimal y luego hacer un número decimal a un número octal o un número hexadecimal pero si queremos hacer conversión entre esta combinación de bases es relativamente simple Para ello, si queremos pasar de base binaria a octal hay que dividir el número en grupos de tres Esto como saben, cada tres bits puedo representar yo ocho dígitos diferentes Y el siguiente paso es simplemente asociarlo con el dígito que le corresponde 0, 1, 0 corresponde al número 2 1, 1, 0 al 6 Este es el número 1, este es el punto Este es el número 7 El 4 y el 6 En el caso de binario hexadecimal hay que hacerlo en grupos de cuatro Si tenemos cuatro bits podemos tener 16 dígitos diferentes Aquí intencionalmente he dejado el último con únicamente dos dígitos Entonces si únicamente tengo dos dígitos yo voy a rellenar con ceros Y vamos a hacer el mismo procedimiento Este número es el número 3 Este sería el 8 y el 2 Es el 10 El 10 no existe Lo que existe es la letra A Lo tenemos el número 6 Este es el número 11 El 11 no existe Corresponde a la letra B Este es el 15 Que corresponde a la letra F Y este es el 6 Y así como convertimos de binario octal o de binario a hexadecimal